¡Cállate lo juro! ¡Ya me es que lo juro! ¡Cállate lo juro! ¡Ya me es que lo juro! ¡Alejate lo juro! ¡Se le quitan el ganero al cascabel! ¡Cállate lo juro! ¡Alejate lo juro! ¡Alejate lo juro! ¡Ya me es que lo juro! ¡Se revienta! ¡Se le viento! ¡Se le viento! ¡Se le viento! ¡Se le viento! Se revienta, se revienta, se revienta Un beso y un abrazo a los niños, a las niñas que están presentes, bendiciones para ellos ¡Levanten la mano los chavistas! Vamos a bajar, por favor, las banderas para no tapar la cámara Dame más retorno, aquí Más retorno en el micrófono, más retorno Bajemos las banderas Hermanos, más retorno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, suele, suele Ok, vamos a bajar las banderas para no tapar la cámara, por favor Las banderas, vamos a bajarlas ahí, eso ¡Que viva nuestro folclor! Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto la cara De decirle lo que siento a la llanura pureña, marrona de mis cantares Mañana como el diapure, el guarico y sus palmares, donde la copla viajera sigue su trocha incansable Tu sabes que soy tu hijo, llanura venezolana Y en mi mente se alegrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención A susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novios que se aman ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Maduro! ¡Le vamos a dar una paliza a la oposición ¡El catorce a la vez! ¡Los enterrarán! ¡Lo hay que decir! ¡El rojo sol de la tarde! ¡Sobre mi llano coplero! ¡Pinta paisajes de encanto! Forra de luz al sendero, nubes de color azul, cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza, acrutando hacia el garcero Llega la noche serena y tiende su manto negro Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo A recorrer los caminos, para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño, cuando más lejos te estoy, con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro en la escuela de numeros ¡Que viva Cález! Emblema de la música llanera de nuestro folclor, Cristóbal Jiménez Arpa 4 y Baraja, ¡que viva Venezuela! Bueno, con Francisco Montoya, la canción Apure en un viaje Estamos en Apure, la tierra de los centauros ¡Cocuritas, el yaguar, las queteras del medio! ¡Los centauros de Apure! Apure en un viaje de enaro, pianto Les voy a hacer una historia ¡Canté! A dejarle un recuerdo Hay un recuerdo a todito, mis paisanos Compadre, usted que es mi amigo Que es mi amigo, preste, me la mola, la vaina A ver si puedo saciar ¡Canté! 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 Que viva Apure! Que viva Apure! ¡Que viva Apure! Jorge Rodríguez, comando, Hugo Rafael Chávez Frías. De Amazonas, el tobogán de la selva, la comuna socialista. De Amazonas tenemos aquí la comuna socialista, el tobogán de la selva, la gente de Arichuna, Maduro presidente. De Amazonas, el tobogán de la selva, la gente de Arichuna, Maduro presidente. De Amazonas, el tobogán de la selva, la gente de Arichuna, Maduro presidente. San Fernando, vamos a entrar a mi huaca Antes de llegar a Chahuapurito Que es mi pueblo, en la mula voy llegando Bienvenido a Nicolás Maduro, a San Fernando A la pura, que viva Chávez ¡San Fernando! Dame más retorno, compañero Más retorno, más retorno ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele! ¡Las mujeres revolucionarias! ¡Los apureños! ¡Los apureños! El pueblo es sabio y casita Es el decir de los viejos Que al cantar de guacharaca Sabe calcular a tiempo Dicen que vienen ahora Mira para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer Pero hoy viene de regreso Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Dicen que Bolívar trae Lurias y coraje por dentro ¡Vámonos pa' allá! ¡Los apureños! ¡Los apureños! Lo queremos siendo nuestro Dicen que viene caliente Con nuestro comportamiento Al levantar su espada Y también su pensamiento ¡Vámonos pa' allá! ¡Vamos a su encuentro! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva Chávez! 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 ¡Chávez, te lo juro! ¡Vamos, papá! ¡Que viva Alí! ¡Que viva el cantor del pueblo, Alí Primera! ¡Que vivan los llanos apureños! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra música! ¡Que viva nuestras mujeres! Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total. Es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de México. ¡Vamos! 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 Con amor hicimos la revolución, y el serraza el pueblo se benefició. ¡Chávez, te lo juro! ¡Vivir para servir! ¡De ti no aprendí! Te diste vida al sueño del libertador, y que más te le mande al mundo con pasión. ¡Amar y ser feliz! ¡De ti no aprendí! Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón, como un pueblo de inspiración. ¡Vamos! ¡Ese es! Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón, tienes en cielo la bendición. ¡Arriba! ¡Chávez para siempre, Maduro presidente, escucha como grita la gente! ¡Chávez se lo juro, mi voto está maduro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Chávez para siempre, Maduro presidente, escucha como grita la gente! ¡Chávez se lo juro, mi voto está maduro! ¡Vivir para el partido! ¡Chávez, Maduro presidente, escucha como grita la gente! ¡Chávez se lo juro, mi voto está maduro! ¡Chávez se lo juro, mi voto está maduro! ¡Ah! Comandante, te juro Tu pueblo está con Maduro Para seguir la revolución Chávez para siempre Maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez se lo juro Vivo vos para Maduro Chávez para siempre Maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez se lo juro Vivo vos para Maduro Los chávez se lo juro Chávez se lo juro Vivo vos para Maduro Siga paso firme la revolución Chávez se lo juro Vivo vos para Maduro Un Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Chávez te lo juro, el pueblo está maduro Una pena, una pena Un Chávez y mi vida mamá Son diez, son diez Son diez millones, son diez Son diez, son diez Tú lo sabes, yo lo sabía Que la vida mamá Que va a ser pura 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 Si podemos ayudar ¿Dónde escucho? Cargamos solas Que es pura Si el mundo se da, su corazón es bueno, su corazón es bueno, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría, que sabe por hacer bien. Vamos, pendientes. Yo soy Dios para decirte que haces. Cuanto, bonito, levanta, cuanto, bonito, levanta. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer en el poema. ¡Viva tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escúchame lo que te estoy diciendo! ¡No me aparezco al sentimiento! ¡Cabe el corazón del pueblo! ¡Viva tu vida! ¡Dale alegría! ¡No pongas reno y grite al mundo entero! ¡Si viviremos, vivaceremos! ¡Cabe el corazón del pueblo! ¡Aquí va el mundo! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Cabe el corazón! ¡Si yo quiero un mundo sin pobreza! ¡Quiero el amor como bandera! ¡Te juro que te hará crecer! ¡Su corazón es bueno! ¡Su corazón es bueno! ¡Si yo quiero un mundo sin heridas! ¡Yo quiero aprovechar mi vida! ¡Haciendo siempre, siempre el bien! ¡Viva tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escúchame lo que te estoy diciendo! ¡Viva tu vida! ¡Viva tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escúchame lo que te estoy diciendo! ¡Que alegría! ¡No pongas reno y grite al mundo entero! ¡Si viviremos, vivaceremos! ¡Cabe el corazón del pueblo! ¡Ahorita bebé! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Vamos a ver cómo está la gente, apure. ¡Son diez! 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 ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! Bueno, señores, les voy a decir una cosita, una cosita. Aquí, en la campaña de Nicolás Maduro, el candidato de la patria, los cantantes que hacemos esta canción ¡Somos venezolanos, señores! La canción del otro lado es de un artista internacional, que, por cierto, le tenía mucho odio a nuestro comandante Chávez. Pero bueno, ya lo dejamos a ellos con su canción internacional de la campaña y a la campaña del candidato de la patria con la canción de puro venezolano. Se le quiere, mi gente. ¡Dónde está la gente que va a votar por Maduro! ¡Muchas gracias! Bueno, queremos felicitar a estos artistas chavistas, revolucionarios, socialistas, Anny Caguán, los Cadillac, Luis Ferri y Emilio, Omar Acedo, Omar Enrique, el Potro Álvarez, que viene por ahí también. Queremos agradecer a la gente, por favor, que se bajen de ahí donde está montada la cámara porque es peligroso. Por favor, bájense de ahí de la torre donde está colocada la cámara. No se vayan a hacer daño. Gracias. ¡Agua! ¡Agua para la gente aquí, por favor! ¡Agua para la gente! Ya viene el agua. ¡Que venga el agua! Bueno, estamos en la cuenta regresiva. En la cuenta regresiva ya queda una semana. ¿Dónde está el comando de campaña Hugo Chávez? ¡El Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Los partidos revolucionarios! ¡Los patrulleros! La lista uno por diez. Atentos, alertas. Ya ellos saben lo que aquí va a ocurrir y por eso el comando copió el comando imitador esta vez esperado. Porque ellos saben está escrito que el 14 de abril ¡Maduro, presidente! Y desde aquí desde los llanos de Apure les decimos todo el mundo a votar tempranito tempranito tenemos un compromiso con la patria un compromiso con el comandante Chávez y no podemos permitir que estos bandidos les quiten el poder al pueblo. Bueno querido y amado pueblo aquí estamos en esta avalancha roja y rojita recibamos al comandante obrero al comandante del pueblo líder social hijo de Chávez comprometido con la patria y con su legado estamos viviendo una vez más un momento histórico recibamos al compatriota camarada y familia ¡Ni no es Maduro! ¡Apure! ¡Chávez! ¡Apure es decir lo mismo! ¡Es decir pueblo heroico del llano ¡Que viva la Apure! ¡Que viva Chávez! Tenemos el sol a la una de la tarde exactamente aquí en el punto donde no genera sombra en el punto donde todo lo quema donde todo lo ilumina donde todo lo cura donde todo lo alimenta el sol de Apure hoy calienta más nuestra alma porque ustedes saben que hoy es domingo 7 de abril viene ahora el lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 donde se cumplen 11 años del golpe de estado miércoles 12 perdón viernes 12 sábado 13 y dentro de una semana domingo 14 de resurrección y victoria del pueblo venezolano falta una semana nada más de pana como decía ayer de pana burgués te queda una semana y de ahí para nueva yora y su sabana será no 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 ya sé de pana burgués te queda una semana y de ahí para nada donde te toca estar una semana pena y hoy aquí en este mismo punto donde estuvimos con el comandante Hugo Chávez el 15 de septiembre del 2012 ustedes estuvieron aquí con Chávez yo también yo estuve aquí y es como si hubiera sido ayer aún se escucha cantar aún se escucha su declamar aún se escucha su voz aún se ve su figura caminando por el Orsa por San Fernando por Santa Rita aún se ve a un capitán de boina roja en las plazas Bolívar de Apure arengando patria llamando al pueblo ser patria aún podemos sentirlo a él aquí lo sentimos sin lugar a duda aquí con nosotros sigue nuestro comandante Chávez al frente de esta revolución de hombres y mujeres libres aquí lo tuvimos recuerdo que él empezó a testimoniar sus añoranzas y a desear irse por los caminos que son sus caminos de Apure y no pudo contener las lágrimas ustedes recuerdan y vino la burguesía y duró dos semanas burlándose de la espiritualidad del amor profundo de la sencillez pero de la grandeza del alma de este comandante de acero que nos despertó y nos dio patria esas lágrimas todavía están húmedas en el sentimiento de este pueblo bravido de Apure y aquí venimos comandante con tus lágrimas con tu añoranza con tu esperanza con tu amor a recorrer a la pura por ti y a traer tu amor al pueblo de Apure ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! aquí va llegando compatriota de la logística hay que hacer ajustes para que la logística sobre todo el agua llegue porque no es fácil seguro que ustedes están aquí desde las 8 de la mañana y la vanguardia que es lo que llegan primero son también de acero es impresionante la pasión de ustedes es conmovedora cuando uno los ve a ustedes de los ojos dice ¡Coño! ¡No podemos fallarle a este pueblo jamás! ¡Yo no le voy a fallar a ustedes jamás! ¡Aquí me dejó Chávez y yo me pongo al frente de esta revolución y nunca les voy a fallar se los juro por la memoria infinita de ese padre que nos formó para amar a este pueblo nos toca a nosotros ahora ir por los caminos de la añoranza chavista nos toca ir por esos caminos tapando los huecos de las carreteras construyendo carreteras construyendo hospitales y quiero anunciar que el gobernador me ha presentado un conjunto de planes micrófono por favor para el gobernador Ramón Carrizales coronel del ejército y gran amigo y gran amigo y hermano del comandante Chávez yo le pido que bajemos las pancartas ya las leí para que puedan ver todos compatriotas en primer lugar he aprobado los recursos que faltaban para acelerar la construcción del materno infantil que se ha retardado demasiado cuando lo vamos a terminar con los recursos aprobados mi querido gobernador el materno infantil se puede terminar este año presidente bueno nosotros conocemos la eficiencia de usted yo pido que el pueblo los trabajadores me ayuden para acelerar y venir como presidente a inaugurar a final de año el materno infantil de Apure ¿está de acuerdo gobernador? estamos de acuerdo presidente que es algo que añora el pueblo de Apure igualmente le he aprobado los recursos que me ha solicitado y que el presidente Chávez desde el 15 de septiembre estaba pendiente agua por favor agua para los compañeros aquí por favor vamos a multiplicar los equipos es la única forma de sostener los miles de hombres y mujeres que están aquí agua moral disciplina amor a la patria pero agua oído aquí están los anuncios para el Apure y lo hago a nombre del amor de nuestro comandante Chávez que siempre dijo Chávez siempre dijo Apure soy tu hijo y así fue y yo les digo también Apureñas Apureñas ustedes me aceptan como hijo de Apure soy el hijo de Chávez quiero ser hijo de Apure entonces también soy tu hijo querido pueblo de Apure quiero ser un buen hijo hoy empieza aquí estamos arrancando la revolución de los llanos hoy vamos a conmover el Apure el Huarico portuguesa ya estuvimos en Parinas ya estuvimos en Cogeres todo el llano es territorio bolivariano territorio de Chávez territorio de la patria segundo anuncio he aprobado los recursos para la ampliación de la carretera Piruaca a Cháhuac ya está finalizada la primera etapa de 40 kilómetros falta todavía una segunda etapa y ha aprobado 80 millones de bolívares por esa etapa adelante gobernador hágame un comentario si presidente usted sabe que esa esa fue siempre una preocupación del comandante lo angosto de esa carretera esa carretera ya se se le han hecho dos etapas de 20 kilómetros cada una y está para seguir hay ya movimientos de tierra en muchos puntos es muy necesaria hay mucho tráfico entre Cháhuac y el ministerio de transporte pues la ha estado trabajando los recursos están aprobados aquí hay algo que yo pido acción inmediata fíjense ustedes ya el pilotaje de la estructura para el dispositivo elevadizo sobre el puente del río Apure María Nieves está en el país ya llegó al país yo pido al ministerio al ministro García Tuzén y al gobernador que aceleremos la instalación para venir a inaugurar el sistema dispositivo que permite que el puente elevadizo vuelva a funcionar eso está listo gobernador ¿qué vamos a hacer? comenten algo sí presidente eso ya tiene los recursos hace una semana apenas se terminó el pilotaje que fue muy difícil y eso va a abrir va a abrir la autopista del río Apure es decir va a unir el occidente con el Atlántico después de más de 50 años cerrados milagros de Chávez en la tierra milagros de Chávez en cuarto lugar vamos a retomar el distrito motor de desarrollo del río Apure gobernador y he aprobado el proyecto para recuperar el gran acuífero que se encuentra entre los esteros de Camagüen que es una riqueza especial de la diversidad de la biodiversidad de Apure adelante sí este distrito motor presidente une varios municipios municipios de tres estados el municipio Arizmendi de Varina el municipio Camagüen del estado Huarico el municipio San Fernando Viruaca Achagua y Pedro Camejo es todo seguro lo ven en el mapa es una región completa interdependiente con instalaciones en un lado y la producción en el otro y no ha habido forma de engranar desde la producción de engranar la cadena productiva por completo bueno ahí está aprobado vamos a su recuperación igualmente el funcionamiento de la fábrica de Petrocasas de San Fernando de Apure está en pleno establecimiento ya empezamos el movimiento de tierras pero yo quiero que ustedes sepan yo vengo a pedirle a ustedes disculpas si ha habido un retardo y algún retardo porque ustedes saben que apenas salimos de las elecciones lamentablemente nuestro comandante entró en una fase nuevamente difícil y de diciembre hasta hace apenas un mes estuvimos concentrados tratando de levantar lo completo en su recuperación al final él partió de esta vida partió hacia la vida eterna yo no tengo ninguna duda desde allí nos protege y nos bendice muchas cosas tuvieron un retardo circunstancial pero yo vengo aquí y le dije al gobernador vamos a meterle el acelerador a la construcción de las 10.000 viviendas aquí en la flechera ya empezaron los movimientos de tierra en cuanto tiempo empezamos a entregar viviendas ahí gobernador igualmente presidente allí hay una primera etapa de 600 viviendas porque para continuar es necesario comenzar el nuevo aeropuerto que está ubicado ya en viruaca en el sector de los valentones ahora de la fábrica petro casa quisiera decirle que tiene más de un año funcionando y actualmente se está ampliando para allá va ahorita nuestro vicepresidente los recursos de los recursos de la ampliación aquí está el vicepresidente jorge arriaza un aplauso adelante vicepresidente denos un comentario de estos proyectos por favor pónganse aquí arriba por favor conmigo gobernador a la izquierda el vicepresidente querido compañero jorge arriaza adelante jorge si presidente nosotros estamos comprometidos el gabinete ejecutivo el consejo federal de gobierno ayudar a los gobernadores bolivarianos a los gobernadores que quieran a su vez cumplir con las expectativas de su pueblo y sobre todo en el ámbito de la infraestructura y de la vivienda nosotros tenemos la seguridad que el coronel gobernador carrizales es un hombre eficiente que su pueblo lo ha puesto allí para que lleve adelante con oportunidad y con calidad estas obras y con todo el apoyo del gobierno del comandante Chávez del gobierno de Nicolás Maduro bueno muy bien compatriota esto es lo que yo decía de la loñoranza de Chávez nos toca a nosotros todos y todas ser Chávez ahora el comandante se puede querer y por los caminos de Apure nos toca a nosotros herederos de Mucuritas herederos de las queseras del medio herederos de los lanceros de Paez del negro primero herederos de Chávez y de Bolívar yo quiero que veamos el video yo quiero recordar con ustedes ese día ustedes están de acuerdo vamos a poner a nuestro comandante vamos a verlo aquí vamos a traerlo para recordar con él comprometernos más aún con esta tarea que la vida nos ha puesto adelante adelante video si fuera por mí yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo como en otros tiempos las calles de San Fernando las esquinas de San Fernando si fuera por mí por mí por mí mismo les juro que después de caminar unas calles después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir de la pobre inmortal lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca y después pasaría por Apurito pasaría por el Samán pasaría por Achagua primero claro después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la Y si uno coge a la derecha sabemos pues va rumbo a Brusual pero no yo no me iría para allá yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orsa me iría para el Arauca de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alba hermanas y hermanos y llegaría hasta allá hasta el Caño Caribe hasta la sabana de Alcornocal Chávez es tuyo Apure y tú eres mío Apure como mía es la patria como tuyo es Chávez patria venezolana pueblo venezolano a esos caminos ahora tenemos que ir nosotros nos toca a nosotros ir como hijos e hijas de Chávez a construir a construir la patria el comandante Chávez dijo los que quieran patria y cumplió nos dejó la patria aquí tenemos la patria la patria es el hombre la patria es el niño la patria es el joven la patria es la mujer ahora yo digo a todos los bendecidos un juramento a través de una oración de San Francisco de Asís mire esa mujer bigotona el bigote de la patria maduro seguro al mujer tal de duro bigote de la patria no rima nada con bigote de la patria miren que tienen aquí de la patria y y y ¡Aquí va a ser volando libre como su pueblo! Que Dios se burde de mi espiritualidad, que Dios se burde no me importa, yo siento un amor muy grande por Dios, yo creo en Cristo nuestro Redentor, hoy más que nunca, cada día más. Y estoy seguro que ese sentimiento es lo que va a ir creciendo. El día que ustedes me hagan presidente, el próximo domingo, yo me voy a encomendar el resto de mi vida a Cristo Redentor para que Él me lleve de su mano, para que Él me lleve con sus bendiciones. Y yo pueda ser un instrumento de paz y de amor por este pueblo. Como dice esta oración, yo le voy a pedir que la cantemos, que la declamemos, que oremos entre todos. ¿Están de acuerdo? San Francisco de Asís, bendíceme también, bendice este pueblo. Tú que eres el santo de los pobres, de los humildes, el que lo dejó todo. Qué bonito, qué bonito, que el Papa nuevo se puso el nombre de Francisco. Ojalá esos sean vientos de cambio que hacen falta hace mucho tiempo, hace muchos siglos, en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que Dios bendiga al Papa Francisco. Oración del compromiso. Señor. Señor. Has tenido un instrumento de paz. Allí donde hay odio. Que yo ponga el amor. Que yo ponga el amor. Allí donde hay discordia. Que yo ponga la unión. Allí donde hay un error. Que yo ponga la verdad. Allí donde hay duda. Que yo ponga la fe. Allí donde hay desesperación. Allí. Allí. Que yo ponga la esperanza. Allí donde hay tinieblas. Allí donde hay tinieblas. Allí donde hay tinieblas. Allí donde hay tinieblas. San Francisco de Cis Palabra de Dios Palabra Santa Ven Dios, ilumíname Yo quiero ser el amor Yo quiero ser la verdad Yo quiero ser la paz Yo quiero ser la unión Yo quiero ser el presidente de la revolución del amor Del pueblo de Salón Hazme presidente Y yo seré el presidente del amor Aquí estoy listo para ser presidente Apure, estoy listo Él me formó Mi comandante me formó Soy un hijo de Chávez Soy un obrero Soy un hijo del pueblo Ustedes deciden Ustedes quieren como presidente Alguien que traiga el capitalismo Ustedes quieren como presidente Alguien que privatice pedereza Ustedes quieren como presidente Alguien que acabe con las misiones Alguien que continúe el legado de Chávez y el plan de la patria Ustedes quieren como presidente Ustedes quieren como presidente ¿Ustedes quieren como presidente un hijo de Chávez? Bueno Entonces aquí la decisión está a dos Está a dos Ustedes Ustedes Eligen A un mismísimo hijo De la grandísima oligarquía Eligen al hijo de Chávez A un hijo del pueblo presidente Ustedes reciben Yo sé cuándo hacer la decisión Yo sé cuándo hacer Yo sé cuándo hacer Son diez ¡Buenos compatriotas! Yo quiero en esta etapa Del acto Que nosotros hagamos el segundo juramento El primero lo hicimos Con San Francisco de Asís Por nuestro Dios Y lo vamos a cumplir Yo voy a ser un instrumento de paz De unión De verdad De amor De esperanza De alegría De fe Voy a hacerlo Yo me voy a crecer Frente a las dificultades que me vienen Me comprometo ante ustedes Me voy a crecer Voy a ser como los llaneros Del tamaño de las circunstancias Que me toca vivir En los años que están por venir Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ahora yo quiero Que cantemos el himno de la patria ¿Quién rescató el himno nacional en Venezuela? ¿Quién rescató el tricolor nacional? ¿Quién le puso octava estrella a la bandera? ¿Quién trajo la música de Ani Primera Como canto de la revolución? ¿Quién trajo la música llanera Como canto de toda la patria? Vamos a cantar el himno nacional Con Hugo Chávez Está tiro el himno Adelante Comandante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alerte santo no vive! ¡Alerte santo no vive! ¡Viva! ¡En lo que va a morir! ¡El fideorismo que nos da el triunfo! ¡El fideorismo que nos da el triunfo! ¡Bien fuerte! ¡Alerte santo no vive! ¡Alerte santo no vive! ¡Alerte santo no vive! ¡Alerte santo no vive! ¡Viva la estrella! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Che! Bueno, compatriotas, quedan siete días. ¿Cómo está el 1x10 aquí en Apure? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista del 1x10? No, en el pueblo. No veo listas. Todos tenemos que tener la lista del 1x10. Ustedes están tocando puerta de casa. Están haciendo el casa por casa. Compatriotas. Compatriotas, si no lo han hecho, háganlo. No nos confiemos. Nosotros no estamos enfrentados solo a unos burguesitos de aquí. ¡Nosotros estamos haciendo una revolución! ¡Y los enemigos de la patria están en el norte! ¡Ahí están las listas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos que buscar hasta el gato. Ustedes lo están haciendo. Hay que tocar la puerta. Con amor. Con argumentos. Con buenos métodos. A convencer y movilizar. A veces hay compatriotas que se dicen revolucionarios y chavistas y el día de las elecciones salen a votar a las 6 de la tarde. A veces llegan tarde. A veces llegan tarde. O no llegan. Y aquí cada voto cuenta. El voto de usted, querido compañero universitario. El voto tuyo, querida compañera deportista. El tuyo, querida compañera deportista. El tuyo, querida compañera deportista. El tuyo, maestro. El tuyo, maestra. El tuyo, comerciante. Tu voto, obrero. Tu voto, obrera. Campesino. Campesina. Productor. Empresario. Militante. Del partido comunista. De los tupamaros. De las redes. De hora. Y PC. De Podemos. Del PPT. NCR. Los llamo a todos. Al Partido Socialista. Unido de Venezuela. Los llamo a los patrulleros. A las patrulleras. A las UBC. Los llamo y las llamo a todos. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a construir la victoria más grande que jamás se haya visto. Yo confío. Yo confío en ustedes, compatriotas del llamo. Yo confío en Apure. La próxima vez que vengo, me voy a quedar una semana gobernando en Apure. Vengo para que juntos gobernemos. Para que vayamos a ver la huella del gigante en cada pueblo, en cada hombre, en cada mujer. La huella que dejó en nuestro alma. Porque si algo nos dio Chávez fue amor, cariño, conciencia, valores. Chávez nos dio los valores de la nueva democracia que tenemos. Chávez nos dio los valores de Cristo en un entorno. Nos dio los valores del socialismo. Para que Chávez rescató los valores del pueblo humilde. Su música con su cuatro. Yo llamo a Cristóbal Jiménez aquí al frente otra vez. Vamos a cantarle a Chávez. Vamos a cantarle a Chávez. Vamos a cantarle con su copia. La que él amaba. ¡Arpa! ¡Arpa, carajo! Vamos a despedir este acto hermoso. Con el canto del arpa de Chávez. ¡Lanzándole besos al cielo! ¡Besos a él! Vamos a terminar este acto. Voy a San Juan de los Morros. Y luego vamos a Portuguesa. La revolución de los llanos. Mañana. Mañana. Lunes. Estaremos. En cuatro estados de Oriente. Mañana lunes. ¡Es la revolución del Oriente! ¡Lanzándole besos al cielo! ayer fue la revolución del sur, Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, hoy es la revolución de los llanos, mañana la revolución de Oriente, y el jueves, ¡ay papá! ¡ay papá! ¡el jueves! ¡ay el jueves! ¡el jueves es la revolución de Caracas! ¡el cierre apodiósico de campaña! ¡todos para Caracas! ¡el jueves! 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 mire compatriota, yo voy a enviar al vicepresidente ejecutivo, en este momento, va a la fábrica de Petrocasas, a hacer una inspección, ¡adelante! ¡el jueves! ¡el jueves! me informan, oído, que el acto que está haciendo la oposición hoy en Caracas, se está desarrollando sin ningún problema. Eso es lo que queremos, que ellos salgan a la calle, hagan su campaña, tienen todas las garantías de la constitución, del Estado, del gobierno. ¡el jueves! ¡el jueves! ¡el jueves! ¡el jueves! En Tazón entraron como mil autobuses que venían de toda Venezuela, bienvenidos. Y de Oriente llegaron como mil autobuses más, bienvenidos. Que ellos hagan su acto, ¿verdad? Nosotros hacemos los nuestros. Y el domingo, el pueblo a triunfar con 10 millones de votos por el luche. Y ellos a respetar los resultados y nosotros también. Yo quiero decir algo aquí. Yo, Nicolás Maduro, hijo de Chávez, obrero, próximo presidente de la República, candidato de este pueblo. Y yo, aquí, con mi cara frente al sol, digo, yo respetaré en nombre de esta constitución los resultados electorales y la decisión que tome el pueblo al domingo, sea la que sea, saldré a respetarla de primero. Y ustedes me acompañarán en eso, ¿verdad? Yo le digo a las otras candidatas y a los otros candidatos, en especial el candidato de la burguesía, que diga. Si él va a respetar los resultados de la voluntad del pueblo el próximo domingo. Ahí le dejo eso. ¿Ustedes creen que le respete? Bueno, nosotros preparémonos para la gran victoria y para la paz. La victoria perfecta será una victoria arrolladora con paz. 10 millones de votos con paz. Nosotros vamos a neutralizar todas las amenazas de violencia que hay. Nosotros vamos a garantizar la paz. En Caracas, ustedes van a ver, pues sí, el que quiera ir, que vaya, el jueves. Ay, papá, como decía aquel, ay, papayito, lo que le vamos a hacer el jueves. Ay, Dios mío, el jueves, en Caracas, vamos a llenar todo el centro de Caracas, 7 avenidas de punta a punta. Para recordar aquel 4 de octubre con nuestro comandante Chávez, ¿se acuerdan? El jueves, ay, 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 el jueves. ¿Quién va al jueves? ¿Quién va a votar el 14 de abril por Maduro? ¿Quién quiere futuro? ¿Quién quiere una patria de futuro? ¿Quién quiera una patria de futuro? Vote por Maduro. ¿Qué lo hace duro? El hijo de Huayca y Puro. Todo rima. Maduro, Chávez, te lo juro. Mi voto es por Maduro. Para la patria del futuro, con el hijo de Huayca y Puro. Yo les prometo a ustedes, que en menos de un año, yo voy a aprender a cantar música llanera como mi comandante. Lo voy a hacer, yo bailo salsa, toco tumbadora, toco rock, bailo rock también. Zapatéo también en el llano, con Silvia. Silvia. Silvia es llanera. Llanerita, llanerita. Ella y yo zapateamos, mira, dale, la matea. Pero no canto, todavía. Voy a aprender, voy a aprender las canciones de mi comandante. Yo quiero traer para acá, Antonieta de Mérida, querida compatriota. Ella canta una canción muy hermosa. Se la quiero dedicar a mi comandante. Es el lema de nuestra campaña. Nos inspiramos en ella. Sigamos juntos. Adelante, Antonieta. Adelante, Antonieta. Adelante, Antonieta. Adelante, Antonieta. ¡Gracias! Amor Adelante, Antonieta. Si la hecha por libertad, la vez que la luz vencí, y viví para cantar. Adelante, Si soñé, si creí Si Simón me acompañó Entre montes y ciudades Y la esperanza De la soledad Si nací para amar Si le dejé mi porvenir Y en nombre de mi patria Si encontré lo que perdí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Si no volvamos la arena Y dormiremos en paz Y despertaremos felices El 14 Un canto de libertad Si no nos acompañó Entre montes y ciudades Y la esperanza De la soledad Si nacimos para amar Si elegimos el futuro En nombre de la patria Si logramos nuestro triunfo Sigamos juntos 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 El 14, elegimos el nombre de la patria nuevamente Venezuela y Apure ¡Seguimos juntos! ¡Sigamos juntos! ¡Vamos a seguir juntos! ¡Siempre! ¡Vamos a estar juntos! ¡Siempre! ¡Vamos Cristóbal! ¡Vamos! ¡Apure! ¡Volveré hecho presidente! ¡Apure! ¡Nunca le collaste a Chávez Apure! ¡Gracias Apure! ¡No le fallamos nunca a Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Arpa! ¡Vamos! ¡Vamos! Presidente, el arpa... ...el arpista hay tanta gente, se nos trapamelo, pero fue... ...pero yo les voy a cantar a capela como cantamos en el llano... ...y antes una copla que dice... ...volverán las coplas mías a Suata y a Pariaguan... ...volverá la Garza Blanca... ...volverá la Alcarabán... ...volverán los huiriríes, Patorreales y Gabán... ...volverá el cura del pueblo a hablar con su sacristán... ...volverá Simón Bolívar a Mompoc y a Popayán... ...pero a Decos y Copellano esos nunca... ...no volverán... ...sabanas de mi cariño... ...sabanas de mi cariño... ...de mi cariño sabanas... ...sabanas de la hoguerita, de la hoguerita... ...de la raca y Santa Clara... ...de la costa del Rosario... ...sabanas de mate palma... ...en cada camino tuyo, llano querido... ...hay una huella sagrada... ...y en cada mata de espina... ...de tu raudal hay una herida que sangra... ...en cada mata de par... ...de tus senderos hay un pedazo de mi alma... ...en cada punta de monte... ...hay una copla grabada... ...en cada estero hay un verso... ...y un pasaje en sus cañadas... ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Porque vengamos a celebrar el 15 de abril... ...como arco a 4 y Baraca... ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Suelta la DJ! ¡Una huya revolucionario! Oye, Apura se encendió Ya ustedes son en el coro Miren quién está aquí Este fue el primer tema que se le hizo Al señor presidente Nicolás Maduro Y todo el mundo canta conmigo el coro y dice Ay, seguro, Chávez, te lo juro 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 Podemos con Chávez por eso Así sea en el bus o en el metro Yo quiero llegar bien seguro Por eso quiero que el chofer sea maduro Por esto, por aquel y por eso Así sea en el bus o en el metro Yo quiero llegar bien seguro Por eso quiero que el chofer sea maduro Ay, seguro, Chávez, te lo juro Ay, seguro, Chávez, te lo juro ¡Ay, seguro, Chávez, te lo juro yo! ¡Se va a pasar la luna!